¿Qué tal? Yo soy Natalia Londoño y esto es Hashtag. Hoy vamos a hablar de los artículos que esta semana hicieron tendencia. Ahora el Vaticano no quiere incurrir ni reincidir en más polémicas que tengan que ver con la corrupción en la cual se ha visto sometida la imagen de la Iglesia Católica. Ni los futuros papas escapan a los escándalos. Ahora, para ser aspirante al sumo pontífice, debes estar libre hasta de la mancha del pecado original. Tras la muerte del presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez, los venezolanos no tienen claro hacia dónde van. Esta situación podría agravarse ya que los venezolanos se van a tener que ver sometidos a nuevas elecciones. ¿Quién ganará? ¿Los chavistas o la oposición? La muerte del cantautor brasileño Alexandre Magno Abrao, más conocido como Chorao de la banda Charlie Brown Jr., ha causado gran conmoción dentro de sus fieles seguidores. Aún no se sabe el causante de su muerte. Enfermedad, depresión, asesinato. ¿Qué fue lo que habrá causado la muerte de este adicto de la música y del skateboarding? Ahora tienes que cuidar lo que publicas en Facebook, ya que si eres demasiado viejo o tienes fotos comprometedoras, corres el riesgo de que te eliminen o bloqueen tu cuenta. La red social está buscando eliminar cuentas falsas y evitar engaños con malos propósitos. Así que ya lo saben, los artículos que hacen tendencia semana a semana aquí en Hashtag Por Frente B.